¡Apague el vehículo! ¡Apague el vehículo, señor! ¡Apague el vehículo! ¡Apague el vento! ¡Acame las órdenes! ¡Acame las órdenes! ¡Están poniendo en riesgo la vida de todos, señor! ¡No tiene barbisco! ¡Escúpida en malas condiciones! ¿Señores? Señor, el Estado se va a repetir. Mi amigo, el Estado se va a repetir. Me va a hacer control. Personal de la FIF. ¿Creen que es un funcionario público? ¿Pueda hacerlo ahí? Si os puedo, venga a mi compañera de la rodilla. ¿Están metiendo el problema, señora? ¡Hasta el vehículo! ¡Hasta el vehículo! ¿Dónde se vaya, señores? ¡Apare! ¡Apare! ¡Apare el vehículo! Dice que es un funcionario de AFIP, evadió el control policial y no quiere acatar la orden de alto, no quiere apagar el vehículo, no quiere bajar del vehículo. Dice que es un funcionario de AFIP, evadió el control policial y no quiere acatar la orden de alto, no quiere apagar el vehículo, no quiere bajar del vehículo. El colectivo tuvo que ponerse a hacer barrera para que no pueda huir. Está atropellando reiteradas veces al oficial de la fuerza pública. Ahí llegan más oficiales. Claramente estamos ante un desacato a la justicia. Atropelló reiteradas veces al oficial de la fuerza pública. ¿Lo retiramos? Sí, yo tengo derecho también, señor.